Las ediciones especiales dentro de una gama de vehículos resultan un recurso atractivo para las automotrices, tanto para captar a aquel cliente que busca distinguirse como para el que necesita otro tipo de prestaciones. Además también cuenta mucho el hecho de sumar una animación dentro de su porfolio de productos. Y la categoría de las pick-ups es uno de los terrenos más fértiles para este tipo de prácticas. En este caso vamos a conocer una versión más extrema de la nueva Toyota Hilux. Se trata de la Rugged X, una variante recargada de la camioneta mediana que la marca japonesa presentó en Australia. Está basada en el rediseño presentado en el mes de junio en Tailandia y con el que comenzará a venderse en nuestro país en las próximas semanas. Básicamente se caracteriza por una serie de elementos para la aventura. La Hilux Rugged X está equipada con neumáticos off-road, ganchos de remolque, una tira del paragolpes, ubicada debajo de la parrilla, que cambia frente a las variantes convencionales, estribos laterales, snorkel para vadeo y un protector exclusivo de cárter. Además luce calcos en los laterales que certifican su personalidad específica. Como consecuencia de estas modificaciones, la Rugged X ofrece mejores ángulos de ataque y salida. Si bien no se informó cuántos grados aumentan, a simple vista se puede advertir que esta versión sobrepasará con mayor soltura que las clásicas situaciones de circulación en terrenos muy desparejos. Más allá de los detalles y elementos más emparentados con el off-road, como los protectores inferiores, esta versión también tiene su lado urbano, similar a lo sucedido en nuestro país con la GR Sport. Se sabe que tendrá la misma motorización que las demás versiones actualizadas. Esto significa que a pesar de tener un aspecto más robusto que una GR Sport, es menos potente, ya que son 204 caballos contra los 238 que entrega la más deportiva. El propulsor se puede asociar a la caja automática con 6 marchas y también se combina con la caja manual con 6 cambios, con la que genera 420 Nm y con la tracción 4x4 con reductora. En el mercado australiano se comercializará desde finales de año como una de las opciones más exclusivas de la gama. A ese país llegará desde la planta de Tailandia. Si bien se podría decir que es una anti Ford Raptor, su rival en tierras australianas será la Ranger Storm, una variante que se produce en la Argentina, pero que no se vende en el mercado interno. Como señalábamos hace instantes, la marca japonesa está preparando todo para el lanzamiento de la renovada Hilux en nuestro país. Por estos días ya se fabrica la planta de Zárate con el rediseño que adoptó en la reciente puesta al día, por lo que en breve tendremos más novedades.